¡Sube! ¡Deprisa! Entonces, ¿tienes un plan C? Sí, acelera. ¿Qué? Debo subir a ese tren. ¿Qué? ¿Estás loco? Acércame para que salte. Creo que eso responde a mi pregunta. ¡Acelera! Entonces, ¿cómo piensas sacarla de un tren en marcha? Todavía no he pensado en ello. Claro que no. Bien. Bien, vamos. Espera, espera. Ya casi. ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ahora!